Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Saludos, bienvenidos a las noticias como son. A esta, específicamente, a esta tertulia de las noticias como son, que como cada día, les presentamos acá en Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Sí, señor. El saludo, como siempre, a todos los que nos ven y escuchan a través de Facebook y YouTube también. Y YouTube nos ven, exactamente. Y que nos escuchan a través de todas nuestras frecuencias. Efectivamente. El saludo. Gracias por estar con nosotros. Exacto. Hay alguien que hace una, la semana pasada, y a mí se me había olvidado, me pidió que, por favor, que refrescara las frecuencias de onda corta. Pues refrescala. A ver si mañana o pasado traigo. No, no me las sé todas en memoria, porque son mil, once mil, no sé cuántos kilohertz, etcétera. Pero las voy a traer, las voy a traer para refrescarlas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por la sintonía. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, afirma la agencia de noticias Reuters que el presidente Miguel Díaz-Canel es favorito para un segundo mandato en votación de Asamblea Nacional de Cuba. ¿Hay otro? Puede haber otro, pero él es el favorito. Pero bueno, ¿y las encuestas qué dicen? Que él es el favorito. Ah, o sea, él va adelante en las encuestas. Acuérdese que las encuestas siempre dicen quién va adelante, quién es el favorito. Entonces ahora... El problema es cuando usted va a la urna y echa su papeleta. Y entonces... Que sale otra cosa. No, me llama la atención... Pero allí no hay que votar. Bueno, me llama la atención Díaz-Canel favorito. Y bueno, ¿y contra quién está compitiendo? Bueno, esa es la agencia Reuters la que titula. Bueno, puede estar el señor Marrero también. Ah, está en el cambio. Sí. El primer ministro. Mire, vamos para el segundo tema. El diplomático estadounidense en La Habana, Benjamin Siff, afirmó que el mayor impedimento para hacer negocios en Cuba es el gobierno. Bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. O sea, qué bueno y qué bueno que lo diga un diplomático de la altura de Siff, que tiene rango de embajador, aunque es el encargado de negocios, por supuesto, porque no hay embajador en la embajada de Estados Unidos en La Habana, pero sí tiene cargo, tiene rango de embajador. Y el primer ministro o el ministro ruso de exteriores, Serguéi Lavrov, ha viajado a Brasil, también estará en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Qué bien, qué bien. O sea, países... Amigos, aliados. Aliados, sí, señor. Bueno, señoras y señores, vamos a discutir por comentar estas noticias, analizarlas, por supuesto, con Orlando Freire Santana, economista, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es uno de los colaboradores de Cubanet. Escribe para otras, para muchísimos medios, pero para Cubanet leemos siempre sus columnas en Cubanet. Y también, por supuesto, Michel Suárez, nuestro corresponsal, allá en el viejo continente que se encuentra en Madrid, España. Así que, con ellos dos, a Tertulia. Tertulia. Las noticias como son. Orlando, saludos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Freire? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios acá. Esperando contar contigo. Y mucha lluvia, llueve, no llueve, llueve, no llueve, pero bueno, con esa intermitencia. No, aquí, aquí, aquí no está lloviendo. Ah, bueno, pues acá en Miami sí está lloviendo y muchísimo. Michel Suárez, saludos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo en La Habana para Orlando Freire y para todos los oyentes que nos escuchan a través de cualquiera de nuestras plataformas. Lo que sí le garantizo es que en Madrid no llueve hace mucho tiempo y que España toda está en emergencia por la intensa sequía que nos afecta. Y los incendios, amigo mío, hemos estado viendo las noticias. Mándeme un poco de lluvia, si puede. Ah, ojalá, ojalá, porque los incendios, también he estado viendo los incendios que algunos provocados, según la televisión española, que son bastante grandes por allá por España también. Bueno, Miguel Díaz-Canel será muy probablemente elegido esta semana para un segundo mandato en el cargo, en un proceso en el que seguramente no tendrá oposición tras cinco años difíciles en los que lideró al país en medio de la pandemia de coronavirus y de la aguda crisis también, ¿no? Díaz-Canel tiene 62 años, encabeza la legislatura de 470 miembros elegida por tres cuartas partes de los cubanos el mes pasado en un proceso que el gobierno considera democrático, aunque la mayoría de los diputados que conformarán la Asamblea provienen del Partido Comunista o son simpatizantes. Sigue diciendo la agencia Reuters, la Asamblea votará el miércoles para elegir al presidente y su gabinete y es probable que Díaz-Canel no encuentre oposición. Deberá concentrar sus esfuerzos en reformar el sistema económico de Cuba, dijo el analista político Carlos Alzugaray en una entrevista. Lo voy a citar. Ese es el gran desafío que tiene el presidente Díaz-Canel ahora, dijo Alzugaray. ¿Podrá romper con la inercia de su primer mandato en que lo que primó fue somos continuidad y la rigidez ideológica frente al pragmatismo económico? Añadió él. Y hay otras cuestiones también, pero yo creo que aquí está lo importante, si sale reelecto o no. ¿Cómo va a salir reelecto? Es que a mí el problema es la semántica, el problema es los verbos que se utilizan. ¿Será electo, reelecto, es favorito? Esto, nada, lo va a ser nombrado y punto, porque es el Partido Comunista el que le dice a los asambleístas, esto de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que ahora se le dicen diputado, ahora quieren más o menos igualarlo a las sociedades democráticas y le dicen diputados. Son delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular y ellos hacen lo que les pongan adelante y más nada. Pero bueno, a veces no se puede ser tan crudo en los comentarios. Vamos a pasar a Orlando Freire Santana en La Habana. Sí, es verdad. Bueno, realmente todo esto de las elecciones, todo esto es una gran pantalla, todo esto es un gran circo. Se sabe de antemano, se sabía que Díaz Canel y los otros 469 candidatos iban a salir electo o diputados. Y ahora se sabe que cuando esta gente se reúna el miércoles, van a sacar a Díaz Canel como presidente. Seguramente sacan a Esteban, si es que no está enfermo, sacan a Esteban Lanzo como presidente de la Asamblea Nacional. Sacan, entonces después Díaz Canel nombra a Manuel Marrero como primer ministro. O sea que todo es una cosa que se sabe, es una cosa precocinada allá y que lo que están haciendo es intentando darle forma. Y yo no dudo, porque incluso se había dicho hace cinco años cuando Díaz Canel empezó con su primer periodo como presidente, se había dicho que Cuba iba a seguir más o menos la misma línea que Vietnam y China, que iba a limitar a dos periodos de mandato los principales tardes. Pero mira lo que pasó con Xi Jinping, que ahora lo eligieron por tercera vez. Y en Vietnam igual, o sea que esas prerrogativas se las llevó el viento. Y yo no dudo que dentro de cinco años Díaz Canel sea elegido para un tercer mandato. Así que, en resumen, todo ya estaba cocinado y todo es un gran fin. Y sobre todo, perdón, amado Freire, que nada de esto supone un cambio en la vida de los cubanos. Absolutamente nada. Si hay alguien, honestamente, yo, esta frase yo la utilizo mucho, ¿no? Y hablaba yo con Manuel Cuesta Morúa, que lo vamos a tener más adelante en el programa, y me hablaba, y me decía que la política es el relato de la realidad. Y eso es verdad. Así que, basado en eso, o sea, una de las definiciones de política, hay muchas, ¿no? Es el relato de la realidad. Y estamos relatando la realidad que se está viviendo. Pero si usted le pregunta a un cubano, ¿cambia algo en tu vida esta Asamblea del Poder Popular? Te dice, yo ni veo eso. Para nada. O sea, que no va a cambiar absolutamente nada para un cubano. Pero, basado en que es lo que está pasando, bueno, pues sí, tenemos que comentarlo. Antes de pasar a Michelle, le hacemos una pregunta y vamos a ver la respuesta de Freire. ¿Hay interés por lo que va a suceder el miércoles en la población cubana? Yo no veo, yo no veo que haya interés ninguno. Porque la gente, como ustedes plantearon, ahora mismo, la gente sabe lo que va a suceder y la gente sabe también que lo que sucede ahí no va a cambiar ni nada la política, no va a cambiar ni nada la situación de miseria que tienen los ciudadanos cubanos. Así que, interés, interés ninguno. Michelle Suárez, Michelle Suárez, tu argumentario. Bueno, casi me río con lo de no hay oponentes visibles, ¿no? Frente a Díaz-Canel como si como si hubiese una lucha interna, ¿no? Porque hay regímenes de este tipo en los que sí, efectivamente, son dictaduras, pero existe una lucha entre diferentes facciones. Pero eso, en realidad, a pesar de que se ha estado argumentando en los últimos años este asunto conservadores, reformistas y tal, esa lucha no existe porque ahí está Raúl Castro que sigue tomando las principales decisiones del país. Entonces, aquí, ni oponentes, ni favoritos, ni elegido. Una designación directa de Raúl Castro y su familia, nunca nos olvidemos de esto, Raúl Castro y su familia para quien deba ocupar la presidencia, que a propósito, yo no estoy en capacidad de asegurar absolutamente nada sobre ningún nombre porque no estoy en la cabeza de Raúl Castro ni quiero estarlo para saber realmente los planes que tiene para el país si apuesta por la continuidad de Miguel Díaz-Canel u otra figura nueva de cara a querer refrescar la situación candente que ha dejado Díaz-Canel que no es otra que la situación que ha dejado Fidel y Raúl Castro. No nos olvidemos nunca de este asunto porque, aunque quisiera que tampoco lo sé, Díaz-Canel tampoco hubiera podido desarrollar una agenda reformista por lo menos desde el punto de vista económico. En lo político el dominó está trancado mientras ese sistema se mantenga en pie y todo el mundo sabe cómo funciona esto. Ahora, el miércoles la comisión de candidatura, el presidente de la comisión de candidatura se presenta ante el plenario y dice que el buro político del comité central del partido que preside Miguel Díaz-Canel propone a Miguel Díaz-Canel como al frente del Estado cubano y entonces se produce aquella votación simulada por un solo candidato y casi siempre unánime. Entonces, esto no va a ningún lado. Un segundo mandato para Díaz-Canel, un tercer mandato, yo realmente no lo sé. En Cuba se está decidiendo el día a día. En Cuba estamos hablando hoy de la electricidad, de los problemas que hay con el combustible, de que no hay ni arroz ni leche. Entonces, estos son los problemas del día de hoy. un tercer mandato requeriría una reforma constitucional sin necesidad de referéndum. Es decir, una vez que se terminen estos cinco años y la familia Castro en el poder decide que Díaz-Canel debe quedarse un tercer mandato, reformarán la Constitución porque no hace falta llevar esa parte a referéndum. Le dirán a la Asamblea Nacional que la reformen cinco minutos y habrá un tercer periodo. Pero realmente los problemas actuales son tantos y tan complejos que no me parece que vale la pena pensar ni en un segundo ni en un tercer mandato sino en el día a día de lo que está pasando. Y no te olvides que hablabas tú de Raúl Castro pero Raúl Castro también dijo que ellos tenían un cancerbero de la revolución y el cancerbero de la revolución es Ramiro Valdés y así que se está cuidando ahí la puerta del infierno. Los históricos. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, no más del tema, vámonos para otro. Estás escuchando Las Noticias como son Benjamin Sieff el principal diplomático de Estados Unidos en La Habana dijo a la agencia Reuters que la empresa privada en Cuba podría tomar relevo en una economía que atraviesa quizás su mayor desafío desde la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. La economía estatal de Cuba tradicionalmente no ha dado resultado y recientemente ha dado incluso menos dijo Sieff en una reciente entrevista con la agencia británica en la que habló de los programas empresariales educativos que la embajada de Estados Unidos en La Habana tiene. Bueno, queremos una Cuba democrática, libre, próspera, la parte próspera depende en gran medida del sector privado, añadió en referencia a los programas que sin embargo chocan con la voluntad del régimen. Las autoridades cubanas a menudo acusan a la sede diplomática de intromisión y de intentar derrocar al gobierno. Estados Unidos está apostando porque el sector privado a medida que crezca se convierta en una facción que se opone a la revolución dijo Miguel Díaz-Canel antes de las recientes votaciones del 26 de marzo en Cuba y no dejaremos que eso suceda dijo él. Bueno, contigo Orlando. Bueno, déjame comenzar diciéndote que sí, yo considero que sí, que tiene razón el diplomático estadounidense a plantear que el sector privado o lo que ellos le llaman el sector no estatal, las cooperativas, las MIPIM y los trabajadores por cuenta propia son los encargados o deben ser los encargados de llevar adelante este país en lo económico. Ahora, nada más te quiero plantear lo siguiente para que tú, para que te des cuenta de la actitud del gobierno cubano hacia el sector privado. En una reciente reunión del trabajo realizado, una reunión de balance del trabajo efectuado por el Ministerio de la Industria Alimenticia el pasado año que presidió el primer ministro Manuel Marrero Cruz, Manuel Marrero Cruz la emprendió contra las MIPIMES argumentando que las MIPIMES con el visto bueno de su ministerio habían importado una gran cantidad de refresco vino, cerveza y entonces habían llenado el mercado interno con todos esos productos importados. Marrero dijo que eso no podía ser, que eso era un disparate, que había que tratar de traer las materias primas para aquí para producir esos artículos aquí, o sea, que fíjate que ya Marrero la está emprendiendo contra esos actores no estatales. Ese es un ejemplo de cuál es la actitud de poner zancadillas, de poner obstáculos y de ponerle trabas al desarrollo de los actores no estatales por parte del aparato del gobierno humano. Claro, no podemos olvidar que cada vez que se habla del sector no estatal, el gobierno defiende la empresa estatal socialista y la empresa estatal socialista por encima de todo y ve al sector privado, al sector no estatal o sector privado lo ve como un complemento. Hay algunos incluso que dicen que lo ve como el mal necesario para poder más o menos manejar el país, pero sigue en todo lo que está escrito dentro de Cuba la empresa estatal socialista es la protagonista y el sector privado repito el mal necesario porque la situación es tal que sin ese pequeño incipiente aplastado y bastante digamos limitado sector privado es lo que mueve algunos resortes de la economía en un nivel cubano. Pero Marrero no piensa así. No, claro que no. No piensa así, la culpa se la lleva ahora quien? El sector no estatal. Imagínese usted Michel. Y el Toti. como siempre no, como siempre. El señor embajador yo creo que ha dicho lo obvio, porque no hay un solo ejemplo de comunismo exitoso en el mundo. China y Vietnam son un comunismo mixto, donde políticamente hay un férreo control, violaciones de derechos humanos, pero en la economía, aunque Xi Jinping ha roto un poco la tendencia desde Densiopin de liberalización económica, Xi Jinping ha sido un intervencionista, ha empeorado la situación de las empresas en China, desde luego la situación es muy distinta, si no China no sería la segunda potencia mundial y dentro de unos años probablemente dicen los economistas la primera, si China no tuviera un capitalismo desde el punto de vista económico, porque solo el capitalismo es capaz de la creación, reproducción y repartición también de riqueza, ¿no? Esto, no hay otro sistema en el mundo que lo haya conseguido, incluso con sus defectos el capitalismo es el único y luego está lo del modelo ruso, yo escuchaba a Miriam Leiva la semana pasada en una brillante intervención sobre todos estos asuntos de lo que quieren hacer supuestamente los rusos con la economía cubana y está el modelo ruso que es peor que el chino y el vietnamita porque es el capitalismo de los amigos, el capitalismo de los oligarcas donde una parte se queda con el todo y la otra vive totalmente desprotegida y sin posibilidad de acceso, sin igualdad de acceso, por eso esto hay que hacerlo en serio de verdad si queremos una recuperación de la economía cubana, por eso el embajador tiene razón, la empresa privada, pero eso a día de hoy no está en la cabeza de los dirigentes cubanos ni de Raúl Castro ni de su familia ni de Díaz Canel ni de Marrero, eso no está en los planes desde mi punto de vista porque todos son a parches, remiendos, todo lo que garantice conseguir un poco de divisas para el mantenimiento de las condiciones de vida de la mafia en el poder se hace limitadamente y a partir de ahí todo el dominó está trancado, así que yo no creo que ese pueda ser el escenario de los próximos años salvo que las condiciones cambien mucho y que la población siga manifestándose en la calle porque a día de hoy las condiciones de vida están peor que nunca, más difíciles que nunca y no hay una sola medida. si Díaz Canel es designado nuevamente para este cargo veremos lo que promete en su discurso porque realmente la gente está esperando una palabra aunque sea de salvación para resolver sus problemas. La gente no quiere que les den nada, la gente quiere producir y crear su propia riqueza. Así que vamos a ver en este sentido cuáles son los planes económicos del gobierno cubano más allá de ese anunciado modelo ruso que nadie sabe exactamente lo que es. Y los tiene, es la pregunta que hay que hacer. Vamos. Estás escuchando las noticias como son. El ministro ruso de Exteriores Sergei Larov viajó a Brasil en el marco de una gira que lo vaya a ver Venezuela, Nicaragua, Cuba, son países aliados estrechos acá en América Latina. La gira ha comenzado en Brasil, se va a prolongar hasta el día 21 así confirmó su departamento en un comunicado. Dijo la portavoz de Exteriores María Zajaroas, para nosotros América Latina es una región amistosa, uno de los centros de formación del mundo multipolar con la que Rusia procura mantener un diálogo dinámico y desarrollar la cooperación constructiva libre, libre de cualquier imposición foranía. Que los rusos digan eso cuando fueron los que mandaron en Cuba cuando eran los soviéticos, que es más o menos lo mismo. Bueno, nada, sabemos ya las intenciones de Putin para Cuba y etc. Y Cuba que necesita de los rusos y Venezuela necesita de los rusos y Nicaragua necesita de los rusos y Lula no lo necesita tanto pero quiere necesitarlo. Pero ahora fue a buscar a los chinos, Lula. También, además de los rusos a los chinos. Orlando, contigo. Bueno, realmente esta visita de la GROP yo la enmarco dentro de la estrategia expansionista del Kremlin. Fíjate que primero Putin se afianzó una pieza en el oriente medio con Siria. O sea, Putin hizo todo lo humanamente posible y lo no humanamente también por mantener el gobierno sirio porque prácticamente en Siria lo que los rusos tienen es una base de naval y entonces ya tienen ahí una pieza importante en Siria. Y entonces ahora se están tratando de asegurar el expansionismo ruso en América Latina. Rusia va a apoyar como decían los españoles en la época de la colonia hasta el último hombre y la última peseta a los tres regímenes que son aliados de ellos. O sea, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y entonces ahora también el agro está mirando hacia Brasil porque bueno, todos sabemos el peso específico que tiene Brasil en América Latina y tomando en cuenta también la posición medio vacilante de Lula en este sentido. Tengo entendido que en las conversaciones que sostuvo Lula con Xi Jinping ya Lula aflojó un poquitico la posición que tenía Brasil sobre el conflicto en Ucrania. O sea, que ya Lula prácticamente no está considerando a Putin como el principal culpable de la situación que se ha creado en esa región. O sea, evidentemente el ladrón y Putin y toda la maquinaria del gobierno ruso lo que están es tratando de hacer valer su concepto de mundo multipolar que para ellos no es más que extender la esfera de influencia rusa por la mayor cantidad de ese país. Eso es lo que yo considero de esa gira del ladrón. No te olvides y no se olviden los oyentes que el otro hace unos días solamente Miguel Díaz Canel dijo que el culpable de lo que estaba pasando en Ucrania no era Putin. El culpable era Estados Unidos era Washington. O sea, la culpa de la invasión de Putin a Ucrania es de Washington es de la administración de Estados Unidos y no tiene nada que ver con Putin. Así que quizás ahora veamos cambiar el discurso. Ya Díaz Canel lo dijo y hay que ver ahora si los demás lo van a repetir. Por ahí van los tiros. Michel. Me quedo en Brasil porque la semana pasada Alemania pidió a Brasil que le recompraba unas municiones que habían enviado para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y que sobraron para el plan de seguridad de Río de Janeiro y Brasil dijo que si era para enviar a Ucrania no. Que no le vendía de nuevo las municiones a Alemania si el destino final sería enviarlas para la guerra. Yo creo que esto pone una descripción exacta sobre la política de Lula en este sentido. Esa política exterior miserable de Brasil tanto con Lula como con Bolsonaro porque esto hay que decirlo hay que dejarlo claro hay países donde esté la izquierda o la derecha la situación de la política exterior es la misma y yo creo que Brasil desafortunadamente siendo un actor importante mundial es un caso típico que no se corresponde con las potencialidades que tiene como país con el papel que podría tener en el orden mundial Brasil a favor de la democracia los derechos humanos y el orden mundial. Un Brasil así en mi opinión no tiene ninguna posibilidad de ingresar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque como miembro permanente realmente no habrá quien de las grandes potencias le apoye no habrá un consenso entre las grandes potencias para que entre como miembro permanente del Consejo de Seguridad algo que sea planteado en alguna ocasión para que ingresen nuevos actores globales a las decisiones que se toman en Naciones Unidas es una pena que la política exterior brasileña ponga en igualdad de condiciones al agresor con el agredido que es lo que hizo Bolsonaro y lo que está haciendo Lula en estos momentos. Creo que en Brasil hay otros dirigentes que han estado alejados del poder en los últimos años como la socialdemocracia brasileña que tienen una mejor idea del mundo una mejor idea de cómo contribuir a la paz del mundo. Muy bien. Gracias a Michel Suárez gracias a Orlando Freire Santana y a ustedes hasta aquí Tertulia.